Fumé de gardenias, tiene en tu boca, bellísimos destellos de luz en tus miradas. Tu risa es una rima, de alegres notas, se mueven tus cabellos, cual hondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cibeles, que envidian las mujeres cuando todo te ven pasar. Y llevas en tu olor a la virgen natureza, por eso es tu belleza. Perfume de gardenias, tiene en tu boca. Perfume de gardenias, perfume del amor. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cibeles, que envidian las mujeres cuando todo te ven pasar. Perfume de gardenias, tiene en tu boca. Perfume de gardenias, perfume del amor. 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 Perfume de gardenias, perfume del amor.